Como cada domingo, hubo gala de eliminación en, para cerrar las tres clases magistrales impartidas por el jurado, fue el turno de dedar cátedra. El prestigioso chef fue el último en hacerlo, había dado una clase sobre pizzas fritas y, sobre cookies, con solo cuatro participantes aún en carrera. La consigna era realizar un complejo y a la vez sencillo de hongos, y la clase de giro en torno a la preparación de los mismos. Utilizando cinco diferentes variedades de hongos, el papá le explicó cómo confitar, preparar, marinar, cocinar y servir los ingredientes principales. Sin embargo, aún había un giro, uno de los participantes subiría al balcón, es decir, pasaría de ronda, antes de terminar con su plato. Los tres jurados tomarían esta decisión observando los procesos de los participantes. Así, fue el elegido, no llegó a terminar su, pero fue el primero en asegurarse un lugar en la próxima ronda y entre los tres semifinalistas de Germán Martitegui dio una clase magistral en MasterChef. Con ese panorama, sintieron la presión más que nunca, ya que las posibilidades de pasar de ronda se habían reducido. Los tres cocineros amateurs presentaron sus versiones del de hongos de y, aunque todos tuvieron aciertos y desaciertos, el jurado debía eliminar a una de las personas. El eliminado de la noche fue, el joven estudiante oriundo de. Entre lágrimas, se despidió del jurado, de y de sus compañeros. Aunque antes de irse dejó algo en claro, su carrera de cocinero no hizo más que empezar. La final está cada vez más cerca.